Precio y especificaciones del hermoso teléfono HTC de Sire 12. Los móviles HTC amados por los egipcios porque están hechos de buenos materiales y soportan el trabajo duro, pero HTC estuvo lejos de ofrecer un buen teléfono con especificaciones que se mantuvieran al día con 2018 a un precio razonable, pero resolvió ese problema emitiendo un teléfono HTC de Sire 12 con una nueva pantalla con un diseño moderno con un precio que se ajusta a la clase media para los amantes teléfonos HTC. Especificaciones de HTC de Sire 12 Mobile, guión. Admite la conexión a redes de cuarta generación a través de dos tarjetas SIM o un chip de conexión y una tarjeta de memoria. Peso muy ligero de 137 gramos, con unas dimensiones de 148,5 x 70,8 x 8,2 milímetros. Pantalla LCD It's de 5,5 pulgadas con nuevas dimensiones de 18,9 con resolución HD+, con baja densidad de píxeles de 293 píxeles por pulgada. Viene con Android Nougat 7.1 con interfaz operativa HTC Sense. Procesador Mediatek MT6739 de 4 núcleos a 1,3 GHZ, con un rendimiento inferior al promedio con el procesador gráfico Powerberg 8100. 32 gigabits de espacio de almacenamiento con 3 gigabits de RAM. Admite la instalación de una tarjeta de memoria adicional de hasta 2 TB y se instala en lugar del segundo chip de conexión. Admite un micrófono adicional para eliminar el ruido. Cámara trasera con una lente estrecha de 13 megapíxeles con ranura para lente f2.2 con flash LED y grabación de video de 1080p a 30 fps. Una cámara frontal de 5 megapíxeles con lente ultra ancha f2.4. Soporta micro USB 2.0. No admite huellas dactilares. Giroscopio compatible. La batería de 2730 mano admite carga rápida. Viene en colores, negro, plateado. Características de HTC de Sire 12, guión. Diseño ligero y fresco de HTC. Giroscopio compatible. Desventajas de HTC de Sire 12, guión. La cámara frontal no ofrece un buen rendimiento. Procesador muy débil y no está a la altura de la categoría de precio del teléfono. No admite huellas dactilares. Batería baja. Contenido de la caja del teléfono, guión. Teléfono, altavoces, cargador, conexión USB, pin de metal, manuales de instrucciones. La última actualización del precio del móvil fue el 9 de diciembre de 2018. Precio del móvil HTC de Sire 12, guión. 220 dólares.